Sí, a lo mejor sí. Peñarro, ya sé lo que está a la derecha. Ahí está el aramo. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor sí. ¡Cuidado que te mata! Sí, a lo mejor sí. A ver, qué fuerte es eso. Sí, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor sí.